Mírala, 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 los aéreos... ...continuamos caminando hacia el Belén, pero antes me van a permitir... ...que haga un pequeño inciso para hablarles de una oferta... ...que va a tener lugar en las próximas navidades... ...cámbiense a Bodazón y háganlo acudiendo a sus tiendas Servitel 21... ...donde le regalarán una tarjeta de 30 euros para sus compras navideñas... ...no lo duden, para ello, ¿cómo lo pueden hacer? ...pues acudan a sus establecimientos en la calle Afán de Rivera... ...en pleno corazón del barrio del Cerro del Águila... ...o en la avenida Cardenal Bueno Monreal, muy cerquita del tiro de línea... ...o incluso también en el centro comercial Metromar... ...en Mairena del Aljarafe o en cualquiera de los otros puntos de venta... ...que existen en distintas localidades de la provincia de Sevilla... ...no lo duden y aprovechen esta oferta... ...y nosotros vamos a seguir hablando de Belénes... ...ya están viendo que nos encontramos en la entrada... ...de la XXI Feria del Belén... ...una de las más importantes de las que se celebran en España... ...como decíamos al arranque de nuestro programa... ...sino incluso la que más, veremos a ver... ...porque son muchas las que se celebran... ...pero esta es una de las más consolidadas... ...hasta 15 establecimientos participan cada año en esta muestra... ...nosotros vamos a conocer en nuestro programa hoy... ...tres de estos establecimientos... ...¿quieren saber cuáles son? ...pues sigan con nosotros para descubrirlo... ...ya nos hemos colado en el primer stand... ...y además colado literalmente porque me están viendo ustedes detrás del mostrador... ...porque si no, no tenemos otra forma... ...de entrevistar a nuestros invitados... ...y estamos ya en el stand de Pichardo Belénes... ...y aquí nos atiende... ...una de sus miembros... ...Ana Díaz Alarcón, más conocida como Ana Pichardo... ...muy buenas. Exactamente, hola, buenas tardes Juanma. Bueno, Ana Pichardo, el mote ya de Pichardo es el que se os ha quedado a todas las familias. Más que mote que desde chica en el colegio nos llevaban Pichardo a todos. Ah, o sea, ya en el propio colegio. Sí, sí, ya en el colegio, en el club náutico donde nos moviéramos... ...ya éramos las hermanas Pichardo, los hermanos Pichardo. Bueno, también te digo una cosa, eso tiene su marca de marketing también. Claro, por supuesto. Tiene su marketing. Eso se lleva con orgullo. Bueno, este es el segundo año que caminando hacia el Belén viene precisamente a este stand... ...porque creemos que Pichardo es uno de los establecimientos por antonomasia en Sevilla de los Belénes. También de los disfraces, pero estamos hablando ahora de los Belénes. ¿Cómo ha ido la cosa en este último año, por ejemplo, de la feria del Belén del año pasado... ...a lo que llevamos de esta? Pues yo veo al público en general más ambientado, con más ganas, más alegre. Más positivismo con el Belén. Sí, sí, con el Belén y en todo en general. Algo más de alegría y esa alegría se nota al venir aquí, ver los artículos. Yo me acuerdo el año pasado que me decías en esta misma entrevista... ...que era importante para que el Belén siga cultivándose como una tradición en la familia... ...hacer siempre a los niños partícipes del montaje, no regañarlos porque no pueden participarnos... ...sino integrarlos, que aunque propongan una locura, pero que se les deja a lo menos esa pequeña... ...aquella pequeña idea que no es tan buena para el Belén, pero porque así se van aficionando. Efectivamente. Tú estás viendo cada vez más niños en la feria del Belén que además participan... ...no que los padres lo están llegando a la mano, sino que se mojan en el Belén. Pero no solo participan, sino que vienen con su propio dinerito, que son niños que se han llevado ahorrando... Ah, con sus huchitas. A mí eso me encanta, vamos, yo eso es que le regalo algo o le hago un descuento... ...porque es que es una cosa muy tierna, que el niño venga con su propio dinero... ...y te ha estado pensando todo el año en que necesite a tres corderitos y dos pastores este año, por ejemplo. Un cartel, ¿no? Eso me encanta. Y por otra parte también, para aficionar al niño, pues hay veces que hay que empezar... ...por materiales que ellos puedan tocar, que no tengan peligro. O sea, si no te quieres meter en una figura cara, pues entonces empieza con algo de plástico... ...o de un material que ellos lo puedan disfrutar. Sí, bueno, ustedes venden también, digamos, piezas para niños, ¿no? Belén es, digamos, que es para que los niños puedan jugar con ellos, que no ingeran esas piezas pequeñas. Exactamente, con piezas grandes y hay muchas de caritas modernas también, que a los niños les hacen más gracia... ...con una figura clásica, por ejemplo. Sí, de eso siempre procuramos tener. Aunque los fuertes nuestros son siempre las figuras de barro de mucha calidad... ...pero por supuesto que para los niños tenemos plástico y otro material que hacen en Italia muy bonito... ...con un material que se llama durexina, que no se rompe, tiene una calidad tremenda... ...eso es fundamental para los niños, entonces. Sí, 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 sí. Bueno, yo sí te quería preguntar, mira, tenemos aquí delante muchos elementos pequeñitos, ¿no? Muchos cachivaches. Por ejemplo, aquí tenemos cestitas, tenemos centros de flores, tenemos aves... Costureros. Costureros, por ejemplo, pero también tenemos incluso toda una gama aquí de macetas... ...tenemos también toda una gama de otros cacharros, a ver que más o menos un poquito que lo vea... ...bueno, otros utensilios incluso más propios de la cocina, una regadera... O sea, que es bastante curioso todo lo que podemos ver aquí. Claro, porque procuramos llevar todo el detalle posible, llevarlo también al Belén. O sea, lo mismo que tú puedes tener en una casa, pero de elementos de la época se supone aproximadamente. Entonces, muchos cacharritos de cobre, muchos cacharros de barro... ...eso además adorna y hace mucho, dentro de un portal, por muy simple que sea... ...pero si tú le metes cualquier adornito te hace mucho. Pues si ustedes son aficionados a los detalles, o sea, fíjense, todo lo que hay aquí... Yo me quedo mucho sobre todo con este expositor, ¿no? Con todo lo que tenemos en este expositor. Este expositor demuestra mucho hasta dónde puede llegar el detalle. Y si te fijas ya por aquí, pues, refregadores de estos antiguos de la ropa... O sea, refregadores, vamos a coger lo que sea. Claro, claro. O sea, incluso... Ah, y es verdad, con el propio detalle, incluso de que si se pasase la tela... ...se se seca. La varilla se seca, qué gracioso. Yo qué sé, mini balanzas... Sí, tenemos de todo. Las planchitas también, ¿verdad? Bueno, a mí me ha encantado sobre todo, para cogerlo. Las alfombras, fíjense ustedes, que tenemos hasta alfombra ya para el Belén. Alfombra persa. Alfombra persa, además. O sea, encima no es una alfombra cualquiera, es una alfombra persa. Por supuesto. Es muy curioso todo lo que encontramos por aquí. Y además son cosas muy asequibles. ¿Son producciones propias de Pichardo? Algunas sí. Algunas sí. Otras no. Otras son de distribuidores que hacen a más. Pero nosotros tenemos mucha miniatura original, que nos lo hacen desde gente de mi propia casa, de la familia, amigos, tenemos mucho. Y son cosas que se hacen en Sevilla. Hay unos puestos muy bonitos, muy hechos al detalle. Todo eso se hace aquí en Sevilla. Pues eso es importante, cómo cultivamos el Belén, el Belénismo, en nuestra propia ciudad. O el nacimiento, que también había gente el año pasado que me decía mucho que dijéramos también la palabra nacimiento. Aquí gusta más la palabra nacimiento, sí. Pero bueno. Y se está haciendo también, ya mira, si quieres que te enseñe ya de mucha calidad, de gente sevillana, mira qué maravilla lo que están haciendo. Esta Virgen con el Niño, por ejemplo. Esta Virgen con el Niño, con un santo, es una maravilla. Una auténtica maravilla. Qué preciosidad de figura, veanla ustedes. Bueno, pues ya saben, si están incluso pensando en comprar un misterio, Pichardo es un buen sitio para comprar. Yo digo que es el mejor, por supuesto. Claro que es. Al eso llevan mis padres 62 años, ya con este negocio en marcha. Sí. Pues se dice pronto. Bueno, importante, para ir terminando esta entrevista, estamos en la Feria del Belén, ¿en qué puesto? En el 15, 16 y 17. Entre el Archivo de Reyes de India y la Catedral. Y después, y la gente que quiera ir a la tienda como tal, la dirección es... Javier Lazo de la Vega 4 y José Gestoso 18. Pues ya lo saben ustedes, así que ahí pueden ir ustedes, hasta el 23 de diciembre van a estar aquí, que es hasta la fecha que está abierta la Feria del Belén. Pues Ana, muchísimas gracias por atendernos, que siga yendo bien la cosa. Muchas gracias, Juan. Y que los niños se sigan pasando por los stands y que los niños sigan siendo también parte del Belén. Muchas gracias y felicidades a todos. Pues muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, terminamos aquí nuestra primera coladura. ¿A dónde nos vamos a ir ahora? Sigan con nosotros porque no se lo voy a adelantar, tienen que continuar viéndonos para descubrirlo. Y de Pichardo Belén nos hemos venido, ya lo han visto ustedes, a otro establecimiento como es Artesanía del Belén. Y aquí nos atiende pues Araceli Barranco, que lleva ya también unos añitos trabajando con esta empresa. Un añito, unos añitos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que esta empresa es relativamente joven, ¿no? Porque tampoco es tan antigua. Por ejemplo, Pichardo nos decían que son sesenta y tantos años, pero ustedes son menos. Son menos, son menos, desde el 98. Desde el 98. Desde el año 98. Bueno, 16 años, esto no está mal. 16 años, sí, está bien. ¿Está la niña en la ESO en bachille, no? No, no, es más chiquita, porque la niña vino después, pero vamos, sí, sí. En fin, bueno, y tú exactamente, ¿de cuándo estás trabajando con esta casa? Pues aquí llevo pues unos 10 años, que me casé, conocí a este hombre magnífico y ya pues empecé con él, con el tema del Belén. Entendemos que este hombre magnífico es su marido, que es el dueño de la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Te está hablando bien tu mujer de ti, eso es importante, ¿eh? Bueno, pero ya metiéndonos de lleno en el tema, ¿esta empresa por qué se caracteriza dentro del mundo del Belénismo? Porque digamos que cada tienda tiene su sello, tiene su marca, tiene su especialidad. Sí. ¿Cuál sería la vuestra? La nuestra, los artículos que nosotros fabricamos. O sea, son fabricación propia también. Sí, nosotros hacemos la mayoría de los artículos que tenemos es fabricación propia, tanto de portales, casas, miniaturas, en fin, una cantidad de cosas que fabricamos nosotros durante todo el año. La gente, por ejemplo, cuando viene aquí, ¿qué es lo que más busca, por ejemplo? Vamos, quizás, creo que es lo que buscan en todos los stands, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú ves que más demanda el público cuando se acerca hasta vuestros mostradores? A nosotros muchas cosas de eso, de miniaturas, muchos animalitos, cositas para fabricación, para que la gente fabrique su propio Belén, para que ellos hagan cositas, experimenten con corcho, con cosas. Le gusta mucho a los niños, les encanta la tierrecita para la arenita, el río, eso le gusta mucho. Bueno, además eso, tenéis distintos tipos de tierra, porque desde aquí lo estamos viendo, no se ve en pantalla, pero bueno, ya lo verán ustedes ahora, que tenemos un pedazo de realizador que se lo va a mostrar. Existen distintos tipos también de serrín, ¿no? Sí. Hay serrín, por ejemplo, verde como más haciendo el musgo, otro más haciendo una piedra más oscura. Exacto. ¿Eso también lo hacéis ustedes? No, bueno, ese tipo de serrín, esas cosas, no, eso ya lo viene teñido y porque eso ya es más complicado. Es más complicado, pero vamos, que sí, hay mucho tipo de, para serrío, para piedrecitas, de todo tipo de serrín también. Bueno, yo he cogido por aquí una pieza, que ustedes la verán, es una tabla, vamos, es un panel de madera, si lo vemos por detrás, pero ustedes mismos, es un mosaico, pero es que esto sí podemos decir que esto sí es de vuestras fabricaciones propias, ¿no? O sea, de que ustedes os encargáis de preparar estas piezas, ¿no? Bueno, esto en concreto, este no, esto lo hace también un fabricante, es un artesano de aquí de Sevilla también, y este tipo de cosas las realiza él. Esto sí, esto es lo que todo tipo de ladrillería y eso lo hace... Pero esto sí es característico vuestro, porque esto no se ve en otros tal. Sí, no, eso es nuestro, sí, eso es una cosa que se nos ocurrió y lo ha llevado a cabo este hombre y la verdad que él ha salido estupendo. Claro, qué curioso, porque son distintos, vamos, como si fuera un suelo de verdad. De verdad, además está hecho de verdad, en chiquitito. De verdad, pero en chiquitito. Exacto. No, pero es verdad, ustedes lo ven y tienen el mosaico de las distintas piezas, como lo distribuyen, y aquí existen otros, por ejemplo, yo quiero coger este también porque este sí que es un auténtico dibujo, una auténtica obra de arte, por ejemplo, este que representa incluso una escena. Sí, sí, una escena romana y eso les encanta, o sea, esto al público les encanta. Pues está francamente bien, es muy bonito este también. Y bueno, y después tenemos también, digamos, suelo tradicional, como puede ser, por ejemplo, este mismo. Este ya sería el suelo tradicional de cualquier casa de la época de Belén, ¿no? Sí, sí. O sea, que aquí lo están viendo ustedes, es bastante curioso. Bueno, o incluso este que es un caminito, ¿no? Este es un camino, también, este también en piedra, simula la piedra, un camino empedrado. O sea, que si ustedes quieren buscar suelos para su Belén, no lo duden, y hay que venir a Artesanía del Belén, ¿no? Artesanía del Belén, por supuesto. O sea, que fíjense qué curioso y qué gracioso como está todo preparado, este camino empedrado, por ejemplo. Bueno, y si ustedes quieren, ¿no? Entonces aquí, porque se pueden comparar de las dos formas, ¿no? Ya he hecho y para que tú lo hagas. Y aquí con esto todas las piecitas vienen sueltas, los paquetitos, y se puede, pues, un poquito de cemento y se hace así, o con cola blanca pega igual, porque es barro cocido, vamos, es de verdad, pero en chiquitito. Bueno, y también tenemos incluso, cógelo tú que está más cerca, las tejas, ¿no? O sea, que tenemos hasta las tejas, hablamos de los suelos, pero también vamos a hablar de los techos, ¿no? Sí, tenemos en varios tamaños para hacer tejado de verdad, está el roblón y el canal para hacer el tejado de verdad, vamos. Qué curioso, pues hay que ver la variedad que tenéis en este sentido, ¿eh? Sí, sí, de eso. ¿Nunca habéis pensado crear una empresa para construir casas, por ejemplo? Pero casas ya de verdad, porque vamos, entre todo lo que tenéis aquí, a lo menos montáis una inmobiliaria y os va muy bien, ¿eh? No sería mala idea. Pues fíjense ustedes, todo lo que pueden comprar aquí también, en este establecimiento, y bueno, también tenemos, bueno, lo típico, los puentes, estas columnas que incluso también están hechas de ladrillo. Igual, sí, sí, de ladrillo y cemento. Esto es de verdad, pero en chiquitito todo. Bueno, ¿esto es cemento literalmente también? Cemento, cemento. Aquí estoy yo mismo descubriendo esto, ¿eh? Sí, sí. O sea, que no forma parte del guión del programa, sino que esto mismo me estoy enterando ahora que lo estás diciendo tú. Esto está todo hecho como si fuera de verdad grande, pero en chiquitito. Pero qué curioso, hasta con cemento, ¿no? Y es verdad, la verdad que lo coge pesa. Y pesa, claro. Con cemento. Y el arco igual. Todo esto está hecho con ladrillo y cemento, o piedra y cemento. Más o menos, hombre, no quiero que me digas precios exactos, porque tampoco, pero, ¿caro, barato? No, no, está muy bien en relación calidad-precio. Está muy bien, sí, porque no sale tampoco excesivamente caro, hombre. Es asequible. Es muy asequible, sí. Sí, sí, cualquier familia podía comprar o construido o cualquier paquetito para que ellos lo construyan. Está muy bien de precio. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Aquí tienen un gran stand también para adquirir sobre todo esta especialidad de productos. Muchas más cosas, pero digamos que este es vuestro sello. Sí, sí, sí. Yo quisiera preguntarte, bueno, lo primero, estamos en la Feria del Belén. ¿En qué stand, para el que quiera acercarse? En el artesanio del Belén es que no se lo saca. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí las chuletas, la conviventa un momentito, ¿no? Vale, sí. Bueno, las chuletas eran los que están 18 y 19. Exacto. No pasa nada porque tengamos que recurrir a las chuletas que teníamos aquí preparadas. Sí, exacto. Y después también tenéis establecimientos propios o...? Sí, tenemos una tienda, lo que pasa es que solamente abrimos en temporada de Navidad, igualmente, de octubre a diciembre, en La Negrilla, en la barriada de La Negrilla. Tenemos una tienda en la calle Cortegana. Bueno, abrimos en la temporada de Navidad, que nosotros también emitimos en el programa también en la temporada de Navidad. Sí, sí, en temporada de Navidad, para nosotros temporada de Navidad es de octubre a diciembre. Nosotros somos como los Reyes Magos, el resto del año estamos escondidos. Trabajando, preparando para la Navidad, pero estamos escondidos. Exacto, exacto. Lo estamos preparando todo y fabricando, pero no lo tenemos al público. En fin, pues yo voy a suelter ya la coluna porque parece que me la voy a llevar para mi Belén. Le ha gustado, le ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Le ha gustado mucho. Además, muy simpático y el tema de que esté hecho con cemento de verdad, me ha llamado muchísimo la atención. Sí, sí. Pues Araceli, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, gracias a vosotros. Bueno, y que vaya bien la venta, que vaya bien la feria. Sí, sí. La gente está muy animada y este año, vamos, yo estoy viendo... ¿Ves mucha afluencia? Sí, 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 está habiendo afluencia y la gente muy motivada. A la hora de comprar sus Belénes y sus cositas para el Belén. Pues señores, segundo están que nos dicen la misma frase y no está preparada. La gente este año está motivada, ojalá que con caminando hacia el Belén, ayudemos también a que ustedes incluso se motiven desde su casa viendo nuestro programa y lo dicho. Pásense por la feria del Belén que hay muchas cosas que descubrir, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas. Le va a encantar todo lo que van a ver. Bueno, pues Araceli, muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Y nosotros vamos al último stand donde vamos a despedir nuestro primer programa de hoy. Les vuelvo a decir lo mismo, ¿a dónde vamos? Pues sigan viéndonos porque no se lo pienso decir. Ya nos encontramos en el último stand que vamos a visitar en el programa de hoy, aunque ya saben, vamos a tener alguna escapadita más hacia la feria del Belén en esta temporada. Ahora nos encontramos en Alfares Belénes y creo que no hace falta explicar el nombre de esta empresa porque lo estamos viendo. Estamos viendo aquí un trabajo de alfarería que lo está llevando a cabo Joaquín García, que es quien nos va a atender. Joaquín, muy buenas, aunque estéis metiéndole manos. Sí, buenas noches. Bueno, ¿qué tiene que ver exactamente la alfarería con el mundo del belenismo? Podrían preguntarse muchos. Pues mira, la alfarería lo que tiene que ver es que en la época todos los útiles que tenían para contenidos de líquidos y de sólidos incluso, pues eran de barro cocido. Entonces, claro, el tamaño que yo hago es un tamaño reducido con la escala de los belenes que se venden aquí. Pero digamos que la técnica es exactamente la misma. La técnica es la misma. O sea, que tú podrías hacer, por ejemplo, esta pieza que estamos viendo, pero a tamaño natural. Vamos a llamarla así. Sí, sí, sí. Yo hago las escalas y las hago los mismos procedimientos en un entorno de alfarería, aunque ya hoy eléctrico, antes era a pie. Y la materia es la misma. Es barro, hay arcilla, silicato de alumina y cocido a 980 grados. Y después yo lo que hago también, luego le doy un tratamiento para envejecerla, para que parezca que son antiguas. ¿Y cuánto tiempo llevo Joaquín García trabajando en este tema? Bueno, en la alfarería llevo 42 años. Se dice pronto, ¿eh? 42 años. 42 años. Y dedicándome a la artesanía para el Belén, de las ánforas y de Tinaja, en Lebrillo y demás, unos 20 años. 18 o 20 años. Yo quería preguntarte, como te hemos pillado manos a la obra y quiero que sigas, ahora mismo, ¿qué estabas haciendo? Y explícame mientras sigues trabajando. No, lo estoy haciendo aquí actualmente, cara al público, para que ellos vean cómo se hacen las piezas de alfarería, de pequeño formato, ¿no? En el torno, ¿no? Cosa que actualmente, pues casi el 90% de los visitantes a la feria, pues no han visto nunca en vivo, ¿no? O sea, este es un oficio que tiende a la desaparición. ¿Qué sucede? Entonces, claro, yo estaría por apostar que todo el que tiene menos de 40 años, pues nunca la ha visto en vivo. Entonces, se quedan asombrados y yo lo que le hago es una demostración. Pues esto, pues decía, bueno, esto de momento podría ser... Así, por ejemplo, es como lo cortas ya para sacar la pieza. Lo corto con un hilo y esto podría ser una jarrita. Ah, y ahí lo llevas. Y ahora se le pone la cita y es una jarrita. Bueno, fíjense ustedes si esto está fresco, que yo he cogido esta pieza. Bueno, no me lo verán ustedes muy bien, pero yo me estoy manchando un poquito los dedos. Esta ya sí está un poquito más seca. Las que están más cercanas a mí están totalmente frescas todavía. Esta lleva una hora hecha. ¿Una hora? Una hora. O una hora y media. Y una hora y todavía sigue soltando un poquito de barro. Esta está carcetada un 3 o 4 días, en C cárcel. Bueno, esto podemos decir ya que es una pieza mitológica porque la estoy tocando yo y estoy dando mis huellas de estilares. Claro, claro. Esta la vas a vender más cara, ¿no? Diciendo, hombre, ¿lo has huellado? Y hablaré del presentador del programa de Belén del Correo. Pensaba regalártela, pero vamos, si tú quieres, yo te la regalo y te la digo. Ya me la han dicho, me la quedo. ¿Están ustedes detectivos? Bueno, pues esta me la llevaré para mi casa. Y ahora sí es ustedes. Tengo los dedos manchados, ¿eh? O sea, que vean ustedes que esto es verdad, que esto no es mentira de la televisión, como muchas veces se dice que en la tele todo es mentira. Esto es auténticamente real. Y pueden venir ustedes a verlo a la Feria del Belén. ¿En qué están, estaba ahí ustedes, para el que quiera venir a visitaros? Bueno, nosotros... El 10-11 era, ¿no? El 10-11, frente por frente a Correos. Frente por frente a Correos, o como nos gusta decir, la esquina de Correos. La esquina de Correos. Aquí más que Correos decimos siempre, en la esquina de Correos. En la esquina de Correos tú vas a visitar, ¿no? Como la canción de... Cierto. De la Sevillana. Bueno, y aparte de la alfarería, aunque te estamos viendo con este tema, usted tenía más cosas en este stand. Incluso tenía hasta un escultor trabajando, pintando, tallando. Bueno, el equipo de alfares lo componemos tres personas. Sí. Una es mi esposa, mi señora. Otra es un escultor, Ariel Mora, que es un chava joven. Que lleva dos años conmigo y después estoy yo como Joaquín García. Eso es lo que componemos ahora el equipo de alfar. Estamos durante todo el año trabajando para esta feria. Aunque también hacemos trabajo por encargo. Todo el año estamos en la avenida de Menéndez Pelayo. Durante todo el año. En la avenida de Menéndez Pelayo está ahí en la Puerta Carmonia. En el número 47 de la avenida. Muy céntrico. Estamos durante todo el año. Y también con Belénes. Sí, sí, con Belénes y allí realizamos los encargos que nos encarguen. Bueno, si nos encargan una pieza que no tenga que ser relacionada con el Belén, también la hacemos. Yo te quiero también preguntar por otra cosa. Como el tiempo en televisión es oro. Sí. Voy a alargar un momentito la mano porque aquí hay una cosa. Me voy a coger también la chiqueta porque si no me voy a manchar. Aquí hay una cosita que yo la quiero enseñar. Sí. Fíjense ustedes qué jamones hemos sacado aquí. Que ojalá fueran de verdad. Podrían hasta casi oler, ¿no? Sí. Bueno, esto lo hacéis vosotros mismos también. Estos jamones. Eso lo hacemos nosotros. Y son reproducciones de jamones serranos, de pata negra. Que más ya ha cortado y todo. Cortado y todo. Con sus estrías y todo. Y es de terracota, es barro cocido. Es de barro. Lo malo que cuando lo huele, huele a barro. No huele a jamón. No, y policromado con acrílico y con óleo. Y como estas piezas, ¿qué otros tipos de elementos tenéis también aquí en vuestro estado? Mire, nosotros llevamos dos años con este proyecto. Sí. El primer año nos dedicamos a hacer puestos. Sí. Puesto tanto de fruta como de verdura, pescado y toda clase de... En esta segunda etapa, que es el segundo año, nos hemos especializado, aparte de los puestos de todo tipo de fruta, pescado, como he dicho antes, a los animales. Hacemos ovejas, hacemos cerdos, hacemos galgos, hacemos elefantes, hacemos caballos... Las patas del cerdo. Las patas del cerdo. Y para la próxima temporada ya nos vamos a meter en las figuras. Y vamos a hacer figuras tanto hebreas como napolitán. O sea, figuras humanas ya propias de ustedes, porque las que vendéis no son de vuestra producción. No, no, hasta ahora no. Pero ya para el año... Ya este año hemos hecho alguna por encargo. Pero para el año que viene el objetivo es hacer ya las piezas, las figuras de varios estilos. Nos vamos a centrar en hebreo y en napolitano. Pues dos buenos estilos. Exactamente. Y esperamos, pues nada, diferenciarnos de una manera nuestra, porque nuestros artículos solamente van a estar aquí en este stand. No vamos a comercializar los demás stands. Producción propia y venta directa al público propia. Pues Joaquín, muchísimas gracias por este ratito. Yo te daría la mano, pero no te la quiero dar, porque la tienes manchada. Y como llegue yo a mi casa con la mano mancha, me van a requeñar, me puedo manchar la ropa. Y tampoco es plan, pero bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Venga, gracias. Y bueno, nosotros pues, yo me despido con este par de jamones, que ojalá fuera de verdad. Esto podría ser jamón de jabugo perfectamente o jamón cinco jotas. Eso se llama un jamón para toda la vida. Un jamón para toda la vida. Tenemos nuestras redifusiones y también estaremos en el canal de YouTube del Correo de Andalucía. En todas estas horas, en todos estos sitios, les vamos a seguir esperando. Y no les adelanto ningún contenido más, porque si incluso hoy no les he ido diciendo a qué están y vamos a ir después, pues quiero seguir manteniendo la sorpresa. Pero nos quedan muchas cosas por mostrarles en estas ya pre-Navidades. Así que disfruten, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Los ángeles son de barro, la vida y el saosé, de barro, la oveí, la mura y el buen. Y de madera, tata, tata, merchoga, faima, alzazán. Pero hay niños que están en el portal, ese sí que se verá, ese sí es de verdad. Cámbiate a Vodafone en tu tienda Servitel 21 y te regalamos una tarjeta regalo de 30 euros para tus compras navideñas. Te esperamos en nuestras tiendas de Tomares, Camas, Coria, La Puebla del Río, Araal, La Algaba, Estepa, Osuna y Lora del Río. Así como en el Centro Comercial Metromar en Mairena del Aljarafe y en las tiendas de Afán de Rivera 83 y Cardenal Bueno Monreal 10 en Sevilla. Ven a visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!